Continuando con el curso de anatomía para los guitarristas, vamos a tratar el tema del tríceps brachial. El tríceps brachial se encuentra en la parte de atrás del brazo. Aquí podemos observar la escápula vista por su parte de atrás, el húmero visto también por su cara posterior. Y ahora voy a colocar el tríceps. Bueno, el tríceps, como la palabra lo indica, tiene tres partes. Son como tres músculos unidos en uno solo. La parte del medio, llamada porción larga del tríceps, se adhiere a la escápula. La parte que da hacia afuera se denomina basto externo y se adhiere en la parte posterior y superior del húmero. Está dibujado en azul. En violeta se encuentra el basto interno, que es el otro vientre, que está prácticamente oculto bajo los otros dos. Pero se inserta también en el húmero, pero más abajo. Los tres vientres, uno, dos y tres, se unen hacia abajo en un tendón común. Que termina adhiriéndose, o pegándose, digamos, en el cúbito. Por eso la función del tríceps es extender el brazo cuando se encuentra flexionado. Y eso es todo por hoy. ¡Gracias!